Azcapotzalco Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Yo soy Brenda Cervantes, soy compositora de música para la infancia. Y hoy estamos transmitiendo desde la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, desde el Salor Cervantino. Y este espectáculo está dedicado al Día de Muertos. Así que esperamos que todas las niñas, todos los niños y sus familias puedan disfrutarlo. Y oigan, quiero decirles que qué rico es despertarse todos los días en la mañana y estirarse y darse una vueltecita y todo. Y yo todos los días que me despierto, yo saludo a mi perrito, a mis gatitos, saludo últimamente unas ardillas que me van a visitar desde mi ventana. Y cuando la abro, espero a que salga un amigo muy querido. Es un amigo grande, redondo, doradito y calientito. ¿Y saben quién es? Es el sol, sí, el sol, mi amigo eterno que nunca me abandonará. El sol quiere ser mi amigo, el primero en saludar. Cuando aparece despierto, siempre lo quiero pintar. Me acompaña en los caminos, viendo la tierra girar. Él conoce de alegrías y quien vive en soledad. Y nos mira a través de la luna, para que así podamos soñar. Sus hermanas dibujan el cielo y nos guían en la oscuridad. Y por eso tengo una fortuna, disfrutar de una gran amistad. De un amigo que desde la luna, nunca, nunca me abandonará. Sol, solecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca, nunca me abandonará Nunca, nunca me abandonará Nunca, nunca me abandonará Nunca, nunca me abandonará ¡Muchas gracias! Muchas gracias Oigan, ustedes desde allá donde nos están viendo Donde nos están viendo desde allá ¿Les gustan los animalitos? A mí me encantan los animalitos Empezando por los animalitos humanos ¿Saben? Porque también los seres humanos formamos parte del reino animal Porque no somos rocas No somos vegetales Entonces tenemos que respetar a todos los animalitos Mi animalito favorito son los gatos Pero los perros, los chapulines Los pajaritos, las ardillas Todos ellos merecen respeto Y a mí me enoja mucho, mucho, mucho que los maltraten Porque de repente vamos por la calle Y vemos que alguien le hace así un perro ¿Creen que es justo? No, ¿verdad? Y luego van y le jalan los bigotes a un gato Y luego van y le quieren quitar un colmillo A un pobrecito elefante Por lo tanto, vamos a hacer una protesta Para la gente que maltrata a los animales Y ahí en casita vamos a levantar una manita Y vamos a decir ¡No! Y si vemos que le dan otra patadita a un perrito Levantamos una manita a la otra manita Y decimos ¡No! Y si vemos que la cosa se pone grave Y que ya es un maltratadero total Levantamos las dos manitas Ponemos cara de súper recontrache Y decimos ¡No! ¿Quedó claro? Y entonces para que sea como un poco musical Vamos a decirlo así ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y no, no, no! Y viene ¡Feliz y libres! Y estas manitas aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No maltrates o trates a las aves Pídeles mejor una canción Cuídales El aire es su camino El valle es su grandeza, su ilusión Quisiera siempre verlas volar Verlas volando ¡Oh! Oír su canto Ver que el libre está encantando Las quiero siempre lejos del cañón ¡Oh! Porque las aves acompañan al sol ¡Oh! Feliz y libres igual que yo ¡Que yo! ¡Na, na, 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 ya! ¡Na, na, 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 ya! ¡Poro, poro! ¡No, no, no! ¡Manitas todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No maltrates o dañes a las aves Pídeles mejor una canción Cuídales El aire es su camino El valle es su grandeza, su ilusión Quisiera siempre verlas volar Verlas volando ¡Oh! Oír su canto Ver que el libre está encantando Las quiero siempre lejos del cañón ¡Oh! Porque las aves acompañan al sol ¡Oh! Feliz y libres Porque yo ¡Oh! Que yo ¡Oh! Que el libre está encantando ¡Oh! Porque las aves acompañan al sol ¡Oh! Feliz y libres Feliz y libres Feliz y libres Que tiene que ver con unos regalitos Que me traía mi tío ¿Ustedes tienen un tío? Yo sí tengo uno que me trae regalitos Entonces Les voy a mostrar los regalitos Pero tienen que cantar conmigo Primero lo voy a hacer yo Y luego lo van a hacer ustedes ¿Están listas y listos? Fíjense Mi tío llegó Mi tío llegó De tierra extranjera De tierra extranjera Y me trajo para mí Un lindo par de tijeras Manitas todos Ahora fíjense Mi tío llegó Mi tío llegó De Puerto Rico De Puerto Rico Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito abanico Manitas todos Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Pekín Desde Pekín Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito balancín Nos movemos todos Mi tío llegó Mi tío llegó Desde el Japón Desde el Japón Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un jueguito de ping pong Todo el mundo Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Sorrento Desde Sorrento Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito par de suecos piecitos Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Sorrento Desde Sorrento Y me trajo para mí Y todos se acomodan bien rico Un cómodo asiento Todos Un cómodo asiento Ahora el chiste de este juego Es que cuando salgan las tijeras Se quedan las tijeras Y cuando sale el abanico Se queda el abanico Y cuando se meten Todos los demás Elementos Se van moviendo Y nadie se puede equivocar ¿Creen que lo podamos hacer? ¿Listas y listos? Va Mi tío llegó Mi tío llegó Mi tío llegó De tierra extranjera De tierra extranjera Y me trajo para mí Un lindo par de tijeras Manitas ahí Mi tío llegó Mi tío llegó De Puerto Rico De Puerto Rico Y me trajo para mí Manitas Un bonito abanico Mi tío llegó Desde Pekín Y me trajo para mí Un bonito balancín Todos Mi tío llegó Mi tío llegó Desde el Japón Desde el Japón Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un jueguito de ping-pong Un jueguito de ping-pong Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Marruecos Desde Marruecos Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito par de suecos Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Sorrento Desde Sorrento Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un cómodo asiento Fiu Y me trajo para mí 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 Samba, 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 oh lalea, pisa navajada, sayah, oh lalea Samba, 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 oh lalea, pisa navajada, sayah Lele y samba, lele, manitas todas Samba, lele, samba, lele, samba, lele Samba, lele, ta du minchi, ta con la cabeza quebrada Samba, lele, precisaba, chuma, chusoy, tulambadas Samba, 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 oh lalea, pisa navajada, sayah, oh lalea Samba, 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 oh lalea, pisa navajada, sayah Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de cera mulata Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de cera Lele, manitas Samba, lulu Samba, lalea, samba, lalea, samba, lalea, lele Muchas gracias Oigan, es hora de que nos despidamos De que yo me despida Antes voy a tomar un traguito con agüita Porque el agüita es muy sana No es refresco, es agüita Y antes de despedirme Quiero agradecer a la alcaldía de Azcapotzalco Por la realización de este hermoso festival De Día de Muertos Y nos vamos con una canción que dice Dime, dime Dime, dime, dime dónde vas Qué camino es Cuál es tu cantar Dime, dime, dime dónde vas Cual lucero azul Que quiso volar Es algún secreto de verdad Un motivo para mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino que esta tina llevará Hasta sentir que tu canto es mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino un canto sin final Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto es mi cantar Dime, dime, dime dónde vas Qué camino es Qué camino es Cuál es tu cantar Dime, dime, dime dónde vas Cuál lucero azul Que quiso volar Es algún secreto de verdad Un motivo para mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino que esta tina llevará Hasta sentir que tu canto es mi cantar Cantaré por el camino un canto sin final Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto es mi cantar 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 ¿A dónde vas? Chao, besitos.